A través de la misión transporte y la proveeduría de la entidad, el gobernador Reinaldo Castañeda realizó la entrega de cauchos a transportistas portugueses. Líneas de taxi, líneas de carritos por puestos y líneas de buceta hoy están siendo beneficiados para seguir avanzando en esta gran misión que ha venido a beneficiar con cauchos y baterías a todos estos transportistas y con ellos a nuestro pueblo aquí en Portuguesa. Un total de 1.996 cauchos que serán distribuidos 843 para el cono sur donde estamos en este momento. El día viernes estaremos haciendo un acto en Acarigua para entregar 843 más en el cono norte y por supuesto aquellas patrullas, ambulancias, para ello contamos ya con 310 cauchos que también vamos a incorporarlos para renovar la flota de ambulancias y de las unidades de servicio público de nuestro pueblo. El objetivo principal de los transportistas es garantizar un servicio de calidad y oportuno a los usuarios. A pesar de la guerra económica que hay siempre agradecemos que ante la proveeduría pues gracias a ellos hasta el momento estamos operando. A pesar de todos los paros y las bromas que nos han invitado nosotros no estamos con las bromas de paro porque mientras que la gente se para y pelea nosotros trabajamos porque esa es la meta de nosotros. En el estado portuguesa son 8.000 mototaxistas que han sido beneficiados a nivel del cono sur, cono norte. Durante el año 2016 el gobierno de la portuguesa socialista ha entregado más de 3.000 cauchos a los transportistas de la entidad a través de la misión transporte y proveeduría lo que garantiza este servicio de manera oportuna a los portugueseños. Desde el estado portuguesa reportó Mar Luis Burgos.